Les agradecemos, pero sobre todo le agradece la ciudadanía y le agradece todo un país lo que estamos viviendo. La Policía Nacional, en aras de garantizar las condiciones de seguridad al gremio de transportadores de carga en las diferentes vías del Cesar, dispone de un refuerzo de 40 uniformados para apoyar a la seccional de tránsito. La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y la Regional de Policía Nº 8 han dispuesto del apoyo de 40 hombres más integrantes del Cuerpo Especial contra la Informalidad y la Siniestralidad CESIS, que se suman a los 200 hombres ya existentes en el departamento y tendrán como propósito principal asegurar la cadena logística de abastecimiento a nuestra región. Estaremos realizando las caravenas de acompañamiento desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche en todo el departamento, desde el COPEI hasta San Alberto. Nuestro propósito, insisto, es garantizar la seguridad alimentaria en nuestra región. De igual forma, este grupo estará realizando planes y acompañamientos con el fin de prevenir y contrarrestar la Comisión de Delitos de Alto Impacto que afecten la movilidad de los diferentes transportadores de carga que abastecen a los diferentes almacenes de cadena.